¡Sí! ¡Atención, punta alta! Te esperamos este 29 de agosto para vivir una tarde inolvidable. Te esperamos en la Biblioteca Juan Bautista El Verdi. Sí, venía al teatro donde te vamos a estar esperando para que juntos compartamos esta increíble aventura y donde todos vamos a tener que descubrir quién es el impostor. Sí, porque juntos somos... ¡El Rauro! ¡Te esperamos! ¡Gracias!